Nos encontramos en las nuevas oficinas de escuelas infantiles, que como sabéis antes estábamos en Condulibeto, en un edificio emblemático en Pamplona, pero que no reunía unas condiciones muy buenas para los usuarios de escuelas infantiles, para las familias, que venían muchas veces con criaturas, y tampoco para los trabajadores. Nos hemos trasladado aquí a Descalzos y estamos muy ilusionadas y contentas ante este cambio. Ha sido un traslado eficaz y muy rápido, porque empezamos el 14 de octubre y para el 16 ya había personal trabajando aquí. Nos hemos venido 12 personas de oficinas y el resto que era personal itinerante está indicado en diferentes escuelas. Están los talleristas en Goiseder y la psicóloga, enfermera, nutricionista y trabajadora social están en Lezcairu. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!